Salinas, Eusebio, Laudrup, Roberto y Beguiristain. Así pues, el Barcelona que presenta esas dos novedades importantes, la presencia de Urbano y Vaquero, lesionados Urbano en la pretemporada y Vaquero, hace más de seis meses que fue operado y que reaparecen ambos en este encuentro frente al Real Madrid. Un Real Madrid que llega con su alineación titular tipo Bullo, Chendo, Gordillo, Schuster, Hierro, Ruggeri, Butragueño, Michel, Hugo Sánchez, Martín Vázquez y Sánchez. Ahí tienen ustedes ya el pasillo túnel que une los vestuarios con la salida al terreno de juego los jugadores del Real Madrid que parece ser van a ser los primeros en salir. Ahí están los jugadores del Barcelona con su capitán Alex Anco al frente. Todo dispuesto, por tanto, para el comienzo de este partido. Javier Azar Gorta, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que lo más sorprendente es la decisión de Cruyff de incorporar a estos dos hombres tan alejados de los terrenos de juego durante tanto tiempo que reaparecen tras sus lesiones. ¿No es demasiado riesgo poner a los dos en el terreno de juego? Aunque me imagino que estará bastante meditado, ¿no? Sí, yo creo que ya llevan bastante tiempo entrenando con sus equipos. De todas formas, no es la primera vez que Johan Cruyff hace esto y en un partido de la misma característica porque el año pasado también recordemos que salió Romerito recién fichado en este partido precisamente, en un partido Barcelona-Real Madrid. De todas formas, yo creo que es mejor en un riesgo de jugadores que salgan desde el principio, que no que sean sustituidos, puedan tener algún problema y luego no puedan volver a jugar. Bueno, la salida del Real Madrid recibida con esta cita impresionante por los seguidores del Barça es lógicamente lo habitual en este tipo de partidos que sucede lo contrario cuando se produce en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid y ahora ya con Alex Sanko al frente, la salida del FC Barcelona. Todavía no se han llenado las gradas del Camp Nou, aunque todo hace pensar que en estos minutos que quedan los aficionados, todos en localidades de asiento, puesto que lo que está todavía con bastantes lados son las localidades de asiento, no así las de pie. Irán llegando hasta este Camp Nou para presenciar en directo y todos ustedes a través de la transmisión que va a hacer Televisión Española el primer gran partido del campeonato entre el Barcelona y Real Madrid. Urizar Azpitarte, el trío arbitral, que en estos momentos sale al terreno de juego con Calvo Córdoba y con Usturiz. Recordemos que hay un árbitro de primera división, Calvo Córdoba, como auxiliar. Toschak ya en su banquillo, Johan Cruyff en el contrario y con todos los ingredientes habituales dispongámonos a ver este Barça-Real Madrid. Un Real Madrid que comparte el liderato con el Sevilla y el Atlético de Madrid frente a un Barcelona por debajo de la media de la tabla con tan solo cuatro puntos como consecuencia de los dos partidos que ha jugado anteriormente en su campo. Decimos segunda posición para el Barcelona. Vamos a prestarnos a presenciar en directo. Esperemos un gran espectáculo de fútbol protagonizado por Barcelona y Real Madrid dirigido por Ildefonso Urizar Azpitarte. Ahí esta temporada, Azcar Gorta, parece que lo que se ha puesto de moda es hablar de los sistemas. Hay momentos en el fútbol en el que los jugadores son los grandes protagonistas, otros momentos en el que son los entrenadores. Parece que el comienzo de esta temporada se ha decantado por los sistemas. El sistema Tosax, el sistema Cruyff, el sistema Clemente, el sistema Cantatore. Bueno, introdúcenos un poco en los sistemas de estos dos equipos. Bueno, la verdad es que según los textos, sistema es la posición que ocupan los jugadores antes de ponerse el valor en movimiento. O sea que todo esto es un poco teórico. Para entendernos sería un poquito como cuando se hace la foto antes del saque inicial, ¿no? Lo que hay que decir es que efectivamente Johan Cruyff ha instaurado un sistema de dos marcadores al hombre, que en este caso yo creo que van a ser Aloisio y Urbano, y un hombre libre por detrás y otro por delante, que en este caso creo que serán Alessanco y Coleman. Mientras que John Tosax sigue fiel a su sistema en la Real Sociedad, que es prácticamente a base de tres centrales con un libre y dos marcadores en zonas y dos laterales que no son laterales tales, sino son centrocampistas por las bandas y un tapón por delante. Por lo de la foto que dices, vemos que Sanchis se ha colocado hoy detrás de los centrales y Schuster delante cuando parecía que lo habitual era al contrario. A lo mejor es solo para la foto inicial. Pues sí, pero podría darnos una pista. Pero yo creo que de todas formas Schuster va a ser el hombre que al final va a estar de libre, aunque la disposición esa que hablábamos efectivamente de la foto, la del Barcelona coincide plenamente, y sin embargo se ve a Sanchis atrás, a Schuster por delante y los dos marcadores en zonas que son por la derecha, Hierro, Ruggieri por la izquierda, y vemos a Gordillo y a Chendo en los dos carriles, por la banda derecha y por la banda izquierda. De todas formas, si hay que... si hay necesidad de un sistema para ganar, creo que es mucho mejor ganar por sistema, ¿no? Sí, efectivamente. Ha comenzado el partido, ha puesto el balón en movimiento el Real Madrid. Ahí está Gordillo, que envía ese primer balón hacia Butragueño, ha tratado de cortar a Koeman, se lo lleva finalmente Sanchis. Sanchis juega para Gordillo, de nuevo el balón en poder de Sanchis, Sanchis y Eusebio. El centro de Sanchis y Mal, directamente fuera cuando intentaba enviar hacia Butragueño, saque de puerta, que va a hacer su bizarreta. El lanzamiento del portero del Barcelona, ha tocado Vaquero, Vaquero se lleva a Hierro, el envío de Hierro hacia Martín Vázquez, lo ha cortado Urbano, ahí está Eusebio. El lanzamiento a Beguiristain, Beguiristain, Salinas, Salinas y Gordillo. Finalmente Salinas tiene que retrasar ese balón para Eusebio. A punto estuvo de llevárselo Martín Vázquez, y finalmente ha vuelto a poder de Zubizarreta. Saca ya Zubizarreta para Alex Anco. Alex Anco, Eusebio, abre Eusebio la posición de Urbano. Muy estático los jugadores del Barça. Cortó Butragueño el envío de Urbano hacia Eusebio. Viene Beguiristain. Y ha ido el balón fuera de banda, balón en saque para el Real Madrid. Hay una cosa muy curiosa en la defensa del Barcelona, que únicamente como marcador individual está Aloisio sobre Hugo Sánchez. Urbano mantiene el tapón de la banda derecha. Koeman está emparejado prácticamente con Butragueño, en esa zona de medio punta, por decirlo de alguna forma, de Butragueño. Y puede tener un conflicto el FC Barcelona precisamente en esta banda. Atención a Chendo. Recibe en muy buenas condiciones ese balón Chendo. Martín Vázquez. Y el despeje ha sido de Roberto. Hata de recuperar el balón el Madrid. Se lo lleva finalmente Roberto. Sin embargo Sánchez lo deja para Martín Vázquez. Martín Vázquez hierro. Y la falta ha sido de Lauro. Estábamos diciéndolo de esta banda derecha, porque el Barcelona está jugando prácticamente sin lateral izquierdo. Aunque tiene ahí un hombre que es tremendamente trabajador, como es Roberto, pero se puede encontrar siempre con dos hombres en esa zona izquierda. Chendo Martín Vázquez. Ha cerrado Beguiristain. Y finalmente Roberto, el que hizo falta precisamente a Martín Vázquez. Estaba recriminando Urizar a Roberto la entrada que hizo a Martín Vázquez. Y les muestro la tarjeta amarilla. Primera tarjeta del partido a Roberto por esta entrada a Martín Vázquez. Tres minutos de juego. Empate a cero en el marcador. Y esa primera tarjeta del partido para el centrocampista del Barcelona, Roberto. Martín Vázquez. El masajista del Madrid, Acedo. Y parece que definitivamente tras ser atendido Martín Vázquez se reincorpora. Ahí vemos de nuevo la entrada de Roberto. Sancionada con falta y tarjeta amarilla por Urizar. Va a sacar Michel. Toca Michel. Y el remate de Fernando Hierro a las manos de Zubizarreta. Ahí está el autor del remate. Fernando Hierro y Zubizarreta. Que se hizo con el balón bien colocado. De momento la iniciativa la ha tomado el Madrid en estos cuatro minutos que se llevan de juego. Empate a cero en el marcador. Pero el Barcelona prácticamente no ha pasado de medio campo. Ahora lo hace Laudrup. Laudrup dice Gristain. Laudrup. La entrada de Fernando Hierro. Urizar. Muy cerca de la jugada. Indica que sigue el juego. Primera jugada para la polémica. A los cuatro minutos ahí lo vemos. El balón de Gristain que devuelve a Laudrup. Y el derribo de Fernando Hierro. Urizar. Observen muy cerca la jugada. ¿Cuál es tu opinión, Azcar Gorta? A mí me ha parecido un penalti claro de Hierro porque no llega a tocar la pelota y la posición que pone la pierna le obstaculiza totalmente a Laudrup. En mi opinión personal es un penalti claro. Jugando ahora la jugada y el penalti a favor del Madrid por la entrada de Koeman. Y para mí también. También. Es decir, los dos han sido. La entrada de Koeman a Butragueño sancionada con penalti un minuto después. Vamos a ver de nuevo la jugada. Ahí se va Butragueño, Koeman que le derriba y penalti. Sancionado Urizar. Butragueño que sigue en el suelo y... Resultó la jugada del minuto 4 aunque parecía penalti claro de Hierro a Laudrup. Ahora vemos de nuevo la de Laudrup a Butragueño. Primer córner favorable al Barcelona. Inmediatamente que se produjo esa jugada sobre Butragueño Toshak mandó a hacer ejercicios de calentamiento a Aldana y a Paco Llorente. Cuando juega Laudrup Beguiristain se lleva Koeman. Koeman juega con Aloisio. Aloisio para Urbano. Urbano, Salinas. Salinas con Ruggeri. Gol del Barcelona. Acaba de empatar Salinas el partido a los 10 minutos. 3 minutos después acaba de empatar Salinas que se llevó muy bien ese balón ante Ruggeri y cruzó. Muy bien. Yo lo he cantado por el primer palo. Se ven ahí cómo aguantan los dos jugadores cómo se van muy bien ahí Salinas y por el primer palo efectivamente bate a Bullo. Empate a 1. Vemos de nuevo la jugada. El balón hacia Salinas se lo lleva muy bien aguanta ahí a Ruggeri y bate por el palo corto a Bullo. Empate a 1 a los 10 minutos. Es una de las maniobras que mejor hace Julio Salinas es decir meter su cuerpo proteger el balón con su cuerpo y esta vez ha hecho un toque largo para poder él ya sabía por dónde iba a salir el defensa no y ha hecho un control magnífico y el disparo le ha sorprendido a Bullo porque lo habitual ahí es que el delantero intente sorprender al portero por el otro lado pero esta vez ha buscado muy bien el primer palo. Empate a 1 en el marcador. La verdad es que el partido está respondiendo prácticamente de momento a casi todo lo que de él se esperaba. emoción jugadas polémicas goles en estos 11 minutos que llevamos transmitiendo televisión española desde el Camp Nou Barcelona Real Madrid juega Salinas Salinas para Eusebio ha cortado Schuster se lleva Laudrup Laudrup Koeman vaquero vaquero para Roberto abre Roberto a la posición de Urbano eludió a Martín Vázquez el centro y el remate fuera ahora remató fuera Julio Salinas y tenía posibilidad de haber quizá asegurado devolviéndole la pelota a Vaquero que entraba como una flecha por el lado derecho vamos a ver la repetición ahí cuando aparecía Vaquero que es el que en este momento le reclama un poco la jugada quizá hubiera sido asegurar asegurar un poco más el gol la devolución a Vaquero para que este tuviera para que este tuviera más ángulo de gol El Madrid que va ahora en ataque por medio de Sanchís Sanchís para Butragueño Butragueño que hizo con el balón Koeman y ha dejado para Zubizarreta Koeman abre para Urbano Eusebio Laudrup le ha quitado el balón Sanchís Martín Vázquez ha adelantado Hugo Sánchez va a llegar al balón Gordillo y Martín Vázquez que se incorporan sigue el mexicano y finalmente ha cortado Koeman Roberto Beguiristain Beguiristain para Vaquero Eusebio Eusebio Laudrup Salinas frente al Ruggeri le quitó finalmente Hierro juega Hierro para Martín Vázquez Schuster va a llegar Roberto y la falta y la falta de Hugo Sánchez y por fin va a retirarse Butragueño parece que no se recupera y en el Real Madrid entra Aldana por Butragueño sigo pensando que puede haber problemas en el equipo del Barcelona en esta zona izquierda es decir para los telespectadores en la parte más inferior de la pantalla creo que es demasiado trabajo el de Roberto para poder ir en toda esta banda izquierda Urbano está ocupando su zona derecha Aloisio el centro y aunque el juego se desarrolle en la parte superior de las pantallas las jugadas más decisivas puedan venir por este lado ha cortado Schuster recupera Urbano el balón para el Barcelona Urbano difícilmente ha podido llevarse ese balón Aldana primera intervención de Aldana Aldana con Aloisio Aldana y estaban solos Hugo Sánchez y Michel cuando recortó y se llevó ese balón a Lesanco Vaquero Koeman Eusebio Beguiristain Beguiristain Koeman busca el disparo y el balón estaba tocó en un defensa del Madrid llegó a Bullo aunque el juez de línea había levantado la bandera indicando posición de fuera de juego de Salinas Michel Michel para Chendo fuera de juego 15 minutos de partido empate a uno en el marcador los goles de Hugo Sánchez para el Madrid al transformar un penalti en el minuto 7 de Salinas en el minuto 10 Ale Sanco Roberto Urbano que se ha venido ahora a esta banda izquierda Vaquero Urbano y Vaquero y ha habido falta de hierro va a sacar Beguiristain Beguiristain hacia Alex Sanco ha cortado Rugger y Koeman abre para Laudrup el centro de Laudrup para Chendo Martín Vázquez el balón de Alex Sanco hacia Salinas finalmente Saldana que juega con Sanchis Schuster el lanzamiento de hierro para Gordillo Ruggeri Martín Vázquez y Ruggeri ha cortado Ha cortado Koeman Vaquero de nuevo Koeman Roberto y la falta ha sido de Micho Lo estábamos comentando anteriormente y ha habido un diálogo entre entre Roberto Vaquero y Cruyff en esta banda izquierda y a partir de ese diálogo precisamente Urbano ha pasado a echarle una mano a Roberto que tenía un doble trabajo para cerrar esta banda izquierda del Barcelona Laudrup con Salinas de nuevo para Laudrup el balón Chendo frente a él el centro lo ha despejado Ruggeri para Michel Hierro el lanzamiento de Hierro Martín Vázquez Martín Vázquez y Aloisio cortó el brasileño Koeman Vaquero de nuevo para Koeman el lanzamiento mal del holandés lo ha cortado Gordillo Aldana se lleva finalmente el balón Eusebio Laudrup Vaquero Laudrup ha cortado Schuster Eusebio recupera para el Barça Salinas cortó Gordillo Michel Michel Aldana cambia Aldana hacia la posición de Martín Vázquez Hugo Sánchez Martín Vázquez Martín Vázquez Michel Hugo Sánchez están fuera de juego Aldana fuera de juego de Aldana minuto 19 del primer tiempo empate a uno en el marcador si adelante Quique firma el esguince de tobillo en la lesión de Emilio Butragueño todavía no se puede dar con detalle el alcance de la lesión pero sí que es un esguince de tobillo esguince de tobillo para Emilio Butragueño que puede impedirle jugar con la selección española el próximo miércoles en Budapest pues sí lo normal es que le impida aunque hoy en día los esguinces de tobillo precisamente el tobillo es una zona que es la más fácil de proteger ante una lesión no es lo mismo que una rodilla por ejemplo pero la verdad es que son demasiados pocos días y encima con el viaje por medio la verdad será bastante complicado depende también del grado del esguince lógicamente cuando Martín Vázquez trata de sacar ese balón presionado por Eusebio Sanchis vaquero Alex Anco Eusebio Koeman Koeman hacia Salinas en fuera de juego ha habido un cambio también dentro del sistema del Barcelona que es que al bajar a esta zona izquierda urbano Eusebio ahora tiene que hacer un trabajo más defensivo y ha pasado precisamente Vaquero y a veces Chiqui Beguiristaña a reforzar esa banda derecha para poder cerrar las subidas de Aldana y de Gordillo porque ahora el que se ha puesto en la situación que estaba anteriormente butragueño es Martín Vázquez y Aldana está ya más en la anterior posición de Martín Vázquez cuando Calvo Córdoba ha indicado la posición de fuera de juego a Chendo en esta jugada de ataque del Madrid va a sacar Urbano para Zubizarreta Zubizarreta Aloisio Alex Anco Alex Anco Eusebio nos entendió ahora con Beguiristaña entregó el balón a Schuster Martín Vázquez Michel se desmarca Aldana hacia arriba ese balón Aldana y Koeman finalmente el holandés ha cedido a Zubizarreta va a callar para Eusebio Alex Anco Alex Anco Roberto Perdió Roberto ahí el balón ante Michel Sanchis Aldana y observen dónde ha tenido que salir Zubizarreta y el remate de Aldana se le fue estaba reclamando Koeman fuera de juego Aldana pero no era así no a mí también me ha parecido que la posición era correcta cuando le ha dado la pelota la pelota se le fue a Aldana y el Barcelona en estos 22 minutos que sigue ofreciendo esos problemas defensivos de los que vienen acusando al equipo de Cruz prácticamente toda la temporada sí porque es un es un sistema defensivo que es muy incluso difícil de definir ¿no? porque así como Tosia por ejemplo plantea tres centrales y los tres en zona es decir un hombre libre y dos en los pasillos interiores sin embargo Cruyff por ejemplo está haciendo un marcaje individual de Aloysio sobre sobre Hugo Sánchez ha comenzado con Urbano en la banda derecha pero en zona y sin lateral izquierdo con Koeman por delante ahora está haciendo con Urbano en la banda izquierda pero ninguno en la otra banda y la verdad es que es bastante complicado asimilar este tipo de defensas Aldana ha recogido ese balón fuera lo que pasa que yo creo que también ha prácticamente emparejado a Koeman con Aldana con lo cual la velocidad de este joven jugador del Madrid lo está trayendo por la calle la amargura Sí porque Aldana lo que está haciendo es una cosa curiosa Martín Vázquez y él se están cambiando continuamente de sitio desde posición central y desde interior izquierda entonces según quien caiga Koeman tiene más o menos problemas más con Aldana por la velocidad que con Martín Vázquez que quizá no es tan veloz aunque sea quizá más creativo y con más visión en la jugada del penalti del Real Madrid también hemos visto ahí un pase en profundidad y un duelo de velocidad precisamente entre Koeman y el hombre que estaba en aquel momento con él que era Butragueño es creo el principal problema de este magnífico jugador holandés su falta de velocidad porque tiene una gran envergadura y muchísimo peso saque de banda favorable el Real Madrid minuto 24 del primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador el centro el centro para Hugo el balón finalmente llega a Vaquero Vaquero Beguiristain y Salinas ha jugado para Laudrup Vaquero de nuevo Vaquero hacia Beguiristain ha cortado Hierro Hierro para Hugo Sánchez Aloisio al cruce y cayó el brasileño la falta del mexicano y la tarjeta amarilla que va a ver Hugo Sánchez ahí vemos de nuevo la jugada y la tarjeta amarilla para Hugo Sánchez que le ha mostrado Sin embargo estoy apreciando desde hace bastante tiempo que al Madrid le está creando un problema defensivo la posición de Julio Salinas Julio Salinas se está abriendo totalmente a la banda como extremo derecho y entonces está creando eso un problema entre Gordillo y Ruggeri de tal forma que a veces Ruggeri se tiene que ir demasiado como lateral izquierdo Gordillo está poniéndose como casi casi un central por ese pasillo interior e incluso en la jugada del gol del Barcelona hemos visto a Julio Salinas en posición casi casi en el borde del área grande y eso le está creando problemas a la defensa del Real Madrid porque es una defensa que está pensada para marcar a dos puntas pero dos puntas que jueguen casi como dobles delanteros centros cuando uno de estos puntas se va a una banda obliga a que uno de los centrales prácticamente esté de lateral o si no a retrasar muchísimo a esos dos centrocampistas de carriles como son Gordillo y Chenda Serna ha empezado a hacer ejercicios de calentamiento cuando se produjo esta falta a Aloisio aunque ahora Cruz le manda de nuevo al banquillo precisamente Aloisio es quien ha jugado para Urbano Urbano Laudrup Roberto se ha adelantado Sanchis a ese balón que iba hacia Beguiristein Gordillo Martín Vázquez Michel juega Michel con Hierro Hierro hacia Aldana Chendo frente al Urbano por todo Urbano y el balón fuera de banda favorable al Madrid Hugo Sánchez y Aloisio se llevó el brasileño el balón y entrega a Ciliza Rota Aloisio Zubizarreta de nuevo ante la presencia de Aldana no arriesgó Aloisio ese balón y el saque de Zubizarreta hacia el Laudrup ha cortado Chendo Ale Sanco envía ese balón para Eusebio Beguiristein posición correcta al cruce Schuster se llevó Schuster Ruggieri Martín Vázquez Martín Vázquez Aldana ha cortado Urbano el envío de Aldana Vaquero Vaquero Koeman Ale Sanco entregó Ale Sanco a Aldana Michel Hugo Sánchez Chendo Michel Sanchis Sanchis para Gordillo Gordillo a Martín Vázquez mal fuera de banda balón para el Barcelona 28 minutos del primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador la verdad es que creo que Cruyff ha estado bastante acertado en cambiar a Urbano de posición porque realmente en este lado entre Chendo Michel y las caídas hacia las bandas de Hugo Sánchez estaban creando muchísimos problemas ahora se ha equilibrado bastante esta zona y lo único que ahora queda para ver es precisamente ese duelo en este momento de Ruggeri y Julio Salinas habiéndole sacado a Ruggeri desde su posición natural a esa banda izquierda y también el duelo entre Aldana y Koeman que pueden ser quizá determinantes a la hora de desequilibrar el partido jugando Beguiristain ha enviado ese balón a Eusebio Ale Sanco Eusebio de nuevo Eusebio Beguiristain cortó Schuster y ahí están Salinas y Ruggeri de nuevo frente a frente lejos Salinas que el balón saliese puesto que es saque de banda para el Barcelona porque esta jugada que hemos visto ahora mismo se ha repetido ya dos o tres veces es decir Julio Salinas se abre entonces Ruggeri desde su posición de central se va al lateral y en ese hueco entra Chiqui de Guiristain o Vaquero eso puede crear conflictos a la defensa del Madrid ante esta posición de dos centrales Aldana con el balón deja Aldana para Michel Hugo fuera de juego ha sacado el fuera de juego Aloisio Urbano Koeman Koeman para Vaquero Eusebio Eusebio Salinas Salinas y Ruggeri continúa Salinas cambio muy forzado hacia la posición de Urbano Alessanco Alessanco Laudrup se llevó el balón finalmente Alessanco juega para Urbano frente a El Chendo el centro mal de Urbano ha cortado Schuster y arrancó Michel en posición correcta Michel Hugo Sánchez se va a quedar solo ante el cruce de Aloisio hacia el que envió Michel vuelven en todo este tipo de jugadas siempre el Madrid le pilla contra pie la defensa del Barça si porque es demasiado es demasiado riesgo lo que lo que hace lo que hace Cruyff porque un problema es jugar con tres defensas pero otro problema es que esta defensa en determinados hombres sea individual y al ser individual a nada que arrastre un delantero crea muchísimos huecos que gente del centro del campo que se incorpora con facilidad al ataque como puede ser la del Real Madrid da muchos problemas el disparo final muy desviado ha sido de Michel y estamos en el minuto 31 del primer tiempo y sigue el empate a uno en el marcador además hasta ahora me estaba sorprendiendo bastante la posición de Chiqui de Guilistán un equipo que habitualmente está acostumbrado a jugar muy estáticos con los tres puntas muy definidos Julio Salinas pegaba la banda derecha y Chiqui de Guilistán pegaba la banda izquierda y a pesar de esas incursiones que están haciendo quizá le podría crear en este partido más conflicto a la defensa del Real Madrid si jugaran dos hombres pegados a las bandas Gaudrup el autor de esta jugada el balón de hierro para Roberto Koeman Urbano Gaudrup y Schuster que ha cedido a Vujo juega el Madrid por medio de Martín Vázquez para Sanchís frente a él Alex Sanko continúa Sanchís con el balón cambia hacia la posición de Chendo ha cortado Urbano se le fue el balón y saque de banda para el Madrid Chendo Hierro Hierro para Schuster Ruggeri hacia Gordillo no llega se le fue a Ruggeri saque de banda para el Barcelona Eusebio Laudrup se ha ido ahí Laudrup frente a Schuster y la cantadilla de Schuster va señalada con falta efectivamente al borde del área donde se produjo y la tarjeta lógicamente para el alemán Sí, porque más que por la peligrosidad de la acción era una jugada clara de gol prácticamente y esa infracción hay que señalarla con tarjeta amarilla la verdad es que en esta zona la velocidad de Julio Salinas y Laudrup puede hacer muchísimo daño a hombres como Ruggeri y Schuster La falta clara de Schuster a Laudrup y atención al lanzamiento minuto 34 se va a cumplir de este primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador Koeman con el balón Bullo situando la barrera no es una posición muy buena para Koeman para lanzar con la pierna derecha Chiqui Beguinstein con la pierna izquierda pero muchas veces el Barcelona también amaga este tiro y tiene hombres importantes para el segundo palo como pueden ser Alensanco o Roberto para amagar un tiro y buscar un centro en el segundo palo vemos ahí en la imagen en este momento los tres jugadores Alensanco, Roberto y Julio Salinas Atención al lanzamiento de la falta Koeman y Beguinstein Todo el Madrid lógicamente replegado en su área Y Urizar delante de la barrera indicándoles que no se muevan hasta que golpee el jugador del Barcelona finalmente Koeman para Laudrup y el tiro de Laudrup lo paró el Puyo ahí vemos de nuevo la jugada el balón hacia Laudrup cuyo disparo cuyo disparo ha parado Aldana lo despejó lo despejó lo despejó el Madrid el Madrid el Madrid que no echa el balón fuera sino que insiste en la jugada mientras Chendo continúa en el suelo el centro de Sanchis lo paró Subizarreta saca para Laudrup Laudrup es una jugada es una jugada para comentar por una parte Sanchis no sé si se habrá dado cuenta de que Chendo estaba o no en el suelo y ha seguido la jugada luego Subizarreta ha pasado a Laudrup Laudrup también ha seguido la jugada a pesar de estar Chendo en el suelo pero siempre hay una potestad que es la del árbitro que en determinado momento si ve que puede ser grave o no una lesión puede interrumpir el juego e iniciarlo con un saque neutral por lo tanto creo que es una jugada que quizá la responsabilidad la tenga que compartir entre todos tanto los jugadores del Madrid que han seguido la jugada como los del Barcelona que también la han seguido como la del árbitro que no ha interpretado una lesión grave aunque por lo que hemos visto ahora mismo la repetición puede ser importante porque estaba Chendo en el suelo se ha deslizado muy bien y en la no voluntariamente sino en la misma consecuencia de la carrera Urbano da la sensación de que ha pisado en la parte interior de la rodilla derecha de Chendo pero parece que Chendo por el gesto de su cara vamos a ver la jugada del disparo de Begrinstein por el gesto de Chendo parece que se va afortunadamente se va a poder reincorporar al juego recordemos que la rodillera esa la lleva habitualmente el jugador pues le habrá podido servir de protección de todas formas es una zona que también es bastante dolorosa que es la parte la parte interior de las rodillas es una zona muy sensible lógicamente ahí van factores como los ligamentos laterales e internos que son muy sensibles a cualquier golpe a cualquier acción de este tipo el Barcelona ha devuelto el balón al Madrid José Mari Vaquero lo envió fuera de banda minuto 38 del primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador sigue por tanto la emoción de este Barcelona-Real Madrid que no solo está respondiendo en emoción sino también en muy buenas acciones en el juego Begrinstein le ha quitado ese balón a Sanchis a Lesanco a Lesanco de nuevo para Begrinstein juega para Vaquero Koeman cambia Koeman a la posición de Urbano Laudrup Urbano a Lesanco a Aloisio ahí está cerrando bien ahora frenándoles el Madrid en el medio campo aunque muy estáticos están los hombres del Barcelona también lo que no facilita precisamente el pase de ninguno de sus compañeros de atrás ha enviado Ruggeri fuera de banda a sacar Eusebio Salinas y Ruggeri Eusebio el centro de Eusebio ha cortado Michel Roberto juega con Koeman y este para Lesanco Alexanco Salinas Koeman y Sanchis falta de Sanchis Tavaurizar va a sacar Koeman Eusebio el centro de Eusebio lo ha despejado Hierro Beguiristain Alexanco Alexanco al cuerpo de Fernando Hierro que despeja el balón fuera de banda ha dudado Alexanco si rematar o no y al final ha optado por quererle hacer un pase en una situación muy difícil a Julio Salinas y se ha encontrado con el cuerpo de Fernando Hierro Laudrup despejó Schuster Urbano le ha quitado el balón Hierro recupera el Barcelona por medio de Koeman Urbano de nuevo Laudrup Urbano y finalmente se ha llevado el balón Aldana Michel le quitó Roberto se lleva Koeman Beguiristain Beguiristain para Vaquero ha despejado Ruggeri ahí es donde se nota la inactividad de un jugador en esas medias vueltas en esas jugadas imprevistas como le ha pasado a Vaquero Salinas y Beguiristain no pudieron profundizar ahí ha cortado Gordillo Gordillo para Sanchís Martín Vázquez y la falta ha sido clara de Eusebio desde el primer momento y la tarjeta si a veces duelen esas tarjetas pero lógicamente con el reglamento en la mano una acción de este tipo es tarjeta efectivamente y así lo ha hecho Urizar al mostrársela al jugador del Barcelona ha mostrado 5 ya Urizar Alex Sanko Eusebio y Roberto del Barcelona Hugo Sánchez y Schuster del Madrid Urizarreta se hizo con ese balón hacia la posición de Salinas el saque saltaron dos jugadores del Madrid con el falta favorable al Barcelona Ruggieri es otra de las acciones que muchas veces hay que comentar porque hay gente que se cree que saltar dos contra uno es falta en el fútbol y no es tal lo que ocurre es que estos dos le pueden hacer un bocadillo o una falta pero no por el hecho de ir dos contra uno es falta va a sacar Koeman toca Koeman ha despejado Hierro y es Aloisio quien corre con ventaja por ese balón Aloisio hacia Beguiristain y ha habido falta de Aldana juega el Barcelona por medio de su capitán Alessanco vaquero Koeman Urbano Urbano Beguiristain Roberto ha cortado Gordillo el envío de Roberto hacia Beguiristain y es Michel quien envía hacia Hugo Sánchez Gordillo Gordillo Hugo Sánchez Aloisio le quitó el balón en falta ahí vemos de nuevo la acción entre Aloisio y Hugo Sánchez y la falta favorable al Madrid estamos en los últimos instantes ya del primer tiempo sigue el empate a uno en el marcador y ya después de ver el último gol de Hugo Sánchez en el Bernabéu desde esa posición prácticamente esta vez lo va a dejar para Schuster no va a tirar el mexicano están Schuster y Gordillo todo el Barcelona ahora replegado dentro de su área Gordillo Schuster y paró Chubizarreta Chubizarreta que ha sacado para Beguinstein Aloisio Laudrup Eusebio Laudrup Vaquero para Laudrup Eusebio Eusebio para Salinas cortó Schuster se llevó Eusebio el balón Eusebio y el balón finalmente José Mario Vaquero fuera tiró fuera Vaquero en esa jugada con unos rebotes que finalmente favorecieron al Barcelona Sí, ha estado inteligente ahí creo que ha sido Chiqui en dejar pasar la pelota le habrá dado el aviso Vaquero y Vaquero ha disparado con toda la intención lo que pasa es que le ha salido fuera pero la intención de él era buena inclinando el cuerpo hacia la izquierda para compensar el movimiento del balón y darle con el interior de la derecha al ángulo contrario del que venía el balón para sorprender a Buyo lo que pasa es que ha disparado fuera de los tres palos Menos expresivo Kruij que Tosak mucho más activo en movimientos y en gestos el entrenador del Madrid que el del Barcelona al menos en este primer tiempo del que llevamos ya 46 minutos recordemos que estuvo parado más de dos minutos con la jugada del penalti abutragueño mientras fue atendido el jugador del Madrid y lanzó Hugo Sánchez ahí está precisamente el mexicano Chendo ha cortado Urbano el despeje de Urbano el balón para Laudrup y saque de banda para el Madrid para el Barcelona Laudrup Beguiristain continúa Beguiristain y ha habido falta de Martín Vázquez el error de laud de Koeman lo puede aprovechar Martín Vázquez Eusebio y Hugo Sánchez Gordillo Gordillo cortó Alex Sanko Sanchís Sanchís y Koeman Vaquero Beguiristain Laudrup y Chendo se ven los gestos expectantes de los jugadores del banquillo del Barcelona en estos últimos instantes ya del primer tiempo del que ya han pasado dos minutos y medio siempre prácticamente siempre gritando a sus hombres el balón para Martín Vázquez el disparo de Martín Vázquez ha golpeado a Hugo Sánchez en la espalda Vaquero Laudrup Vaquero Roberto Salinas Ruggeri frente a él también ahora va Gordillo y ha enviado fuera de banda Ruggeri Beguiristain Koeman estamos en los últimos instantes del primer tiempo cuando Koeman hace este cambio de juego para Urbano falta de Martín Vázquez observen como ya pasan tres minutos y veintidós segundos sobre el tiempo aunque insistimos ha habido bastantes pérdidas Alessanco Vaquero y Sánchez finalmente despejó Schuster Va a sacar Eusebio pero prácticamente no tiene sobre porque no hay nadie del Barcelona que vaya que se deje ver ni que se desmarque hacia el balón Efectivamente uno de los factores más importantes en el fuera de banda es que el equipo se tiene que estar moviendo y nadie se movía y al final ha optado por lanzar al vacío al hueco donde no había nadie Como ha hecho ahora Aloisio que ha lanzado también al vacío y esto ha posibilitado este tiro de Michel Alessanco Roberto la presión de los jugadores del Madrid ahí sobre la defensa del Barcelona sobre su medio campo les crea bastantes problemas para salir con el balón en buenas condiciones a los hombres del Barça Beguiristain Beguiristain demasiado fuerte ese balón hacia Eusebio se va por la línea de fondo Urizar que mira su reloj e imaginamos que de un momento a otro va a indicar el final del primer tiempo con este resultado de empate a uno en el marcador los goles en los primeros 10 minutos primero recordemos el Madrid al transformar Hugo Sánchez un penalti segundo de Salinas tres minutos después en el minuto 7 y en el minuto 10 los goles de este primer tiempo yo creo que ha sido un buen primer tiempo entre el Barcelona y el Real Madrid adelante Quique un momento porque tenemos a Julio Salinas autor del gol del Barcelona ¿qué tal la primera mitad? bueno creo que ha sido un bonito espectáculo para el público hemos jugado dos equipos al ataque y ha habido muchas ocasiones de gol ¿el Barcelona tantas ha tenido? sí porque aparte del gol he tenido una de cabeza y una de vaquero clarísima luego ha habido otras pero menos claras ¿y la jugada del penalti que ha protestado tanto el Barcelona ¿ha sido o no ha sido penalti? bueno yo de mi posición es difícil verlo había que preguntárselo a Laudro pero yo creo que así ha sido pasa que ahora hay que verla en televisión gracias Julio de 11 intentos uno ha sido solamente el aprovechado lo que indica es que el Real Madrid está protegiendo muy bien esa parcela es decir acumulando mucha gente en esa zona y de todas formas y a pesar de las estadísticas creo que estamos asistiendo a un partido de fútbol en que a mí personalmente me está gustando el Real Madrid menos tiros a puerta dos han ido bajo los palos de cinco intentos ha habido un penalti menos pases largos que el Barcelona más intentos de regates aunque no tan bien sacados menos balones al área lógicamente y una observación dos fueras de juego lo que indica que muchísimas veces esta defensa del Barcelona que está pues bueno acusando bastante debilidad una de las armas que tiene para defenderse es precisamente provocar el fuera de juego del rival si adelante Quique tiene por parte del Real Madrid que Butragueño será baja para el próximo miércoles baja para el próximo miércoles Butragueño por favor podrías repetir Quique porque ha habido un problema de sonido prácticamente no Quique si atención atención si por favor si podrías repetir la noticia en torno a Butragueño si nos acaba de confirmar el doctor del Real Madrid que Butragueño será baja para el próximo miércoles simplemente no sabemos entonces el alcance de la lesión simplemente que para el miércoles no estará con dicha efectivamente ha dicho que tiene un esguince pero que le impedirá jugar el próximo miércoles ante Hungría bien pues ahí están ya los protagonistas los mismos hombres que abandonaron el terreno de juego cuando Urizar indicó el final de este primer tiempo están de nuevo por lo tanto no se ha producido ningún cambio solamente ese de Butragueño cuando tuvo que abandonar el terreno de juego prácticamente en el minuto 14 por lesión y entró Aldana en su lugar los mismos hombres en el Barcelona aunque continúan los hermanos Llorente por parte del Madrid y Soler por el Barcelona haciendo ejercicios de calentamiento va a comenzar este segundo tiempo con empate a uno en el marcador entre Barcelona y Real Madrid va a poner la pelota en juego ahora el Barcelona ahí están Salinas y Vaquero balón en movimiento comienza el segundo tiempo del partido y es Eusebio quien retrasa para Aloisio Aloisio hacia Salinas cortó Ruggeri tocó Eusebio y Aloisio que ha retrasado a Zubizarreta Alessanco Alessanco para Begristain Roberto Roberto Koeman Salinas Salinas y Ruggeri también viene ahora Gordillo y finalmente salió Suster con el balón cortó Koeman Eusebio cambia el juego Eusebio a la posición de Urbano Roberto Vaquero Vaquero para Urbano el centro Chudio Urbano a las manos de Bullo hacia Hugo Sánchez a Aloisio con él Urbano que dejó seguir la jugada no apreció falta de ninguno de los dos jugadores y Alessanco finalmente que ha retrasado a Zubizarreta hacia Vaquero ese balón cortó Schuster Urbano Laudrup Laudrup con Chendo y Hierro continúa el danés ha cortado finalmente Chendo y Hierro quien juega para Aldana Sánchez Sánchez Martín Vázquez Martín Vázquez hacia Gordillo Eusebio frente a él Gordillo quiso jugar demasiado largo para Martín Vázquez y finalmente se ha hecho con el balón Zubizarreta que saca para Koeman Eusebio Eusebio hacia Vaquero ha saltado con el Chendo Gordillo y retrasa para Bullo Hierro Aldana Aldana siempre en unas muy buenas acciones individuales abrió bien ese balón Sánchez para Michel Martín Vázquez y Hugo esperando el balón finalmente se lo lleva Koeman Eusebio Salinas y Ruggeri Salinas ahora con Gordillo con Schuster continúa Salinas pero ya no va a poder la carrera y el esfuerzo de Salinas que finalmente no pudo llegar al balón Salinas sin duda alguna el mejor hombre del Barça si es el que está creando más más problemas y sobre todo por lo que explicábamos anteriormente le obliga a Ruggeri a jugar prácticamente de lateral izquierdo clásico lógicamente es una posición que extraña un poco a Ruggeri que está acostumbrado más a jugar en el centro de la defensa ha habido falta de Eusebio a Martín Vázquez y este segundo tiempo ha comenzado mucho más reposado mucho más tranquilo menos vibrante que el primer tiempo el comienzo del partido sí así es y por otra parte también creo porque al principio del partido ha habido algunos ligeros cambios tácticos como comentábamos la posición de Urbano la misma fijación de Koeman sobre Butragueño es decir ha habido unos momentos de incertidumbre táctico que lo que ha hecho es que haya habido más errores en cuanto a posición en el campo en esta segunda parte lógicamente ya no ha habido ningún cambio táctico y los jugadores ya vienen un poco con la lección aprendida en cuanto a posiciones que refiere se reincorporó Martín Vázquez que ha jugado ese balón para Hierro Schuster Sanchis Sanchis y Vaquero que le hizo falta saca ya Michel Ruggeri Ruggeri Gordillo Gordillo para Martín Vázquez logró centrar Martín Vázquez tan forzado llegó ya que lo hizo muy fuerte y el balón se ha ido directamente fuera a sacar Urbano lo hace para Koeman Koeman y Vaquero Vaquero para Aloisio Aloisio Eusebio Salinas pero Barcelona prácticamente casi siempre se tiene que perder en acciones individuales puesto que hay muy poca colaboración si hay muy poca movilidad en sus hombres es una posición demasiado estática y una de las muestras más palpables es lo que antes hemos comentado es decir que los fueras de banda le cuesta muchísimo sacar al Barcelona porque prácticamente nadie nadie se mueve entonces lógicamente esperan siempre a esto a que Salinas reciba un balón o Chiqui Vigiristaño o el mismo Laudrup e intente la acción individual es decir el regate estaba en fuera de juego Aldana le recriminó a Uriza que enviase el balón a Aldana una vez que había pitado que lo golpease y ahí está Aloisio haciéndose con esa pelota pero prácticamente se le hace casi imposible al Barcelona superar la zona de medio campo casi del Madrid no ya su área llegar al área sino llegar en buenas condiciones al medio campo es que es uno de los problemas cuando alguien habla del fútbol ofensivo muchas veces no es situar muchos hombres arriba sino poder llevar la pelota desde atrás es una cosa importantísima también en el fútbol porque poco pueden hacer los delanteros por muchos que hay arriba si desde atrás no hay movilidad y no hay claridad de ideas Vaquero y Begristain en esta jugada Vaquero Salinas en posición correcta y ha salvado Bullo ha salvado Bullo a los 7 minutos del segundo tiempo creo que la acción de Bullo ha sido francamente buena porque se ha tirado hacia el lado que todo el mundo podía pensar es decir hacia la derecha y sin embargo ha sacado muy bien la mano izquierda la mano izquierda esa que ha sacado por debajo ha sido importante porque Salinas lo había disparado con toda la intención ahí vemos de nuevo la jugada la oportunidad del Barcelona a los 7 minutos de este segundo tiempo va a sacar el córner Begristain ha cortado Ruggeri Chendo Urbano y Hugo Sánchez finalmente Michel Gordillo y Aldana en el contraataque Zubizarreta que estuvo muy atento porque vio clara la decisión de Gordillo y el balón de nuevo para los jugadores del Madrid Hierro para Michel Aloisio Laudrup Roberto Koeman Begristain Koeman y ha habido falta favorable al Madrid Ruggeri Ruggeri para Martín Vázquez y observen como casi siempre el Madrid lo que venimos insistiendo llega en buenas situaciones sorprendiendo a la defensa del Barcelona todo lo contrario de los azulgranas y además en esta segunda parte se puede encontrar un problema el Barcelona que es que tiene dos hombres como Vaquero y Urbano que acaban de salir de lesiones largas y que pueden tener problemas físicos para esta segunda parte es más que probable que cualquiera de los dos pueda ser sustituido aunque el hombre que está preparado es Soler y podría en mi opinión sustituir a un hombre como Urbano a Urbano precisamente va a sustituir Soler ahora mismo va a entrar Soler con el número 12 en el Barcelona en lugar de Urbano primer cambio en el Barcelona a los 10 minutos del segundo tiempo creo que Urbano ha hecho un buen partido para haber estado tanto tiempo sin jugar y si adelante Quique lo que acaba de ser sustituido bueno no se le puede pedir a usted mucho más bueno después de los últimos acontecimientos que he sufrido esta noche pues bueno si he tenido un pequeño problema intestinal y he pasado mala noche pero bueno yo creo que el rato que está en el campo he tratado de hacerlo bien las cosas no me han ido mal a pesar de que llevaba también mucho tiempo inactivo o sea que encima de todo ha tenido usted mala noche una mala noche gracias Urbano el Barcelona que ataca por medio de Eusebio Eusebio estaba fuera de juego de Cristal se desmarcó por detrás de la defensa del Madrid por detrás de Schuster incurrió en fuera de juego en el Madrid va a entrar Paco Llorente lo que puede crear muchas más dificultades todavía a la defensa del Barcelona ahí le tienen ya se había quitado incluso el peto el hombre sustituido por Paco Llorente pega Sanchís para Aldana de nuevo Sanchís Martín Vázquez entra Gordillo el balón claro de Gordillo Hugo Martín Vázquez y paró Zubizarreta le dejó un buen balón Hugo Sánchez a Martín Vázquez pero su disparo no llevó demasiado peligro aunque estaba bien colocado Zubizarreta ahí vemos el buen balón que le había dejado Hugo Sánchez a Martín Vázquez juega el Barcelona por medio de Koeman Aleix Anco Aleix Anco Soler al que trata de cerrar Chendo no llegó Roberto ahora se llevó ese balón Roberto finalmente Roberto Beguiristain Beguiristain salió Buyo y el balón a Korn que no dice Urizar con su mano es difícil apreciarlo desde nuestra posición pero esta vez a mí tampoco me ha parecido que Buyo hubiera hecho una acción digno de penalti vamos a ver en esta toma no sé porque hay el pie toca primero Chiqui Beguiristain la pelota es difícil de apreciarlo si para nosotros con todas estas tomas vamos a ver si en esta no sé yo yo si hubiera estado en el torneo de juego no hubiera no hubiera pitado penalti ahora no estamos estamos en la posición de comentaristas y encima con tres repeticiones pues no nos aclaramos con que la dificultad del árbitro en el torneo de juego pues es el doble en honor a Urizar hay que decir que estaba muy cerca y que inmediatamente dijo que ahí no había ocurrido nada ahora ha señalado falta Diego Sánchez a Aloisio y ya se está haciendo indicando al colegiado el cambio desde la banda uno de sus auxiliares juega Koeman Aloisio Alessanco Alessanco para Soler el autopase de Soler el saque de banda para el Madrid y ahora el cambio en el Real Madrid ahora no dice Toshas que no ahora Hierro Schuster Hierro hacia Aldana ha cortado Alessanco de Giristain Vaquero Vaquero para Salinas y falta de Ruggeri Koeman Soler que va a cumplir el minuto 15 del segundo tiempo sigue el empate a uno Soler que se fue echando pero no de Michel Aldana Martín Vázquez Sanchis Sanchis para Aldana y es fuera de juego ha sacado rápidamente el Barcelona Koeman Vaquero Roberto Laudru Laudru mal para Begiristain y finalmente Schuster quien sale con el balón el envío de Schuster no llega Aldana Aloisio Alexanco Alexanco Soler insiste el Barcelona por esa banda izquierda a través de Soler ya ha aplicado la ley de la ventaja y Urizar Soler Begiristain Begiristain hierro cortó hierro y es saque de puerta ahora si le vuelven a reclamar el cambio va a retirarse de Michel y entra Paco Llorente a la 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 El Madrid, por tanto, que ya ha realizado los dos cambios. Aldana sustituyó a Butragueño lesionado a los 14 minutos del primer tiempo. Ahora Llorente entra por Michel en el Barcelona. Soler lo hizo por Urbano también en este segundo tiempo. Empate a uno en el marcador, minuto 17 del segundo tiempo. Cuando juega Bullo. Vaquero ha cortado, Laudrup. Laudrup, Salinas, le quitó el remate a Vaquero que venía en mejor posición. Hugo Sánchez y Aloisio. Y la falta y la tarjeta para el brasileño. La entrada de Paco Llorente ha supuesto un ligero retoque táctico al centro del campo del Real Madrid. Aldana se ha venido hasta esta parte izquierda. Martín Mázquez está en el centro. Y Paco Llorente ha ido a ocupar esa zona de interior derecha que anteriormente estaba ocupando Aldana. Esto hablando siempre de esta segunda línea de centrocampistas que está por delante de otra formada habitualmente por Chendo, Sanchis y Gordillo. Juega el Madrid por medio de hierro. Sanchis. Sanchis, Ruggeri. Ruggeri para Martín Vázquez. No controló Martín Vázquez. Saque de banda para el Barcelona. Va a sacar Eusebio. Observen de nuevo las dificultades del Barcelona para efectuar un saque de banda. Y le hace perder el balón de esas dificultades. Sanchis. Hierro hacia Llorente. Corta Roberto. El balón se lo lleva a Chendo. Hierro. Le hizo falta a Vaquero. Va a sacar Hierro. Sanchis. Martín Vázquez. Se ha ido ahora de Legristain. Viene Salinas. Se ha ido muy bien Martín Vázquez. El centro ha salvado muy bien a Loisio ante la entrada de Hugo Sánchez. Muchísimo peligro en esta acción de Martín Vázquez. Que sacó finalmente a Loisio. El Barcelona con muchísimos problemas. Como vemos una y otra vez. Mucho más fácil le resulta al Madrid llegar a la portería de Zubizarreta. Pues sí, porque el Barcelona está haciendo una cosa, bueno, que es ir un poquito contra el fútbol, ¿no? Que en el fútbol la palabra más importante yo creo que es el movimiento. Movimiento sin balón. Y el Barcelona está en unas posiciones demasiado estáticas, esperando la recepción. El Madrid está situado en esas zonas importantes y lógicamente le cuesta maniobrar. Y a nada que el centro del campo, esta segunda línea de centrocampistas del Madrid presiona un poco sobre la defensa del Barcelona. Tienen muchísimos problemas para pasar el balón a sus compañeros. Ahí está Llorente. Ha cortado Alex Anko. Va a saltar con él Aldana. Y está fuera de juego. Recoge Llorente. Parece que podría ocurrir algo ahí en esa zona del campo. Pero el juego se reanuda. Beguiristein. Beguiristein para Eusebio. Laudrup. Laudrup, Beguiristein. Ha cortado Schuster. De nuevo Laudrup. Y falta de Sánchez. Sacó rápidamente Vaquero para Soler. Frente a él Chendo. Le cerró bien la parte izquierda. Muy hábilmente ahí Chendo. Koeman. Vaquero. De nuevo Koeman. Salinas estaba fuera de juego. Y además no llegó al balón. Sí, ha sido un tanto sorprendente la primera acción de Vaquero, ¿no? Cuando ha sacado tan rápidamente el balón hacia Soler. Koeman le ha hecho una especie de gesto recriminatorio. Porque creo que podría ser una posición, vamos, de las que le gustan a Koeman para intentar un lanzamiento directo a puerta. Yo creo que también en eso hay que destacar la labor defensiva del Madrid que no ha cometido faltas y que no ha permitido ese tipo de lanzamiento a Koeman en ningún momento en todo lo que llevamos de partido hasta ahora. Sí, así es. Porque cuando un equipo tiene un lanzador de la potencia de Koeman es importante que los defensas tengan esa consigna, ¿no? De tratar de evitar las faltas en esas zonas. Juega Gordillo para el Madrid. El balón iba hacia Hugo Sánchez, cortó, tocó Koeman, Soler para Koeman. Lanza hacia Salinas. Salinas y Ruggeri. Siempre con el apoyo de Gordillo. Cuenta el argentino. Y ha habido falta a Salinas. No se han percatado Roberto y Llorente que continúan pugnando por el balón en el mediocampo del Barcelona. Y ha venido su bizarreta desde atrás para poder coger la mano para que los dos jugadores se dieran cuenta de que el juego estaba interrumpido ya por... Por esa falta de Gordillo a Salinas. Efectivamente. Koeman y Eusebio preparados para el lanzamiento. Salinas, Alexsanko, Vaquero y todo el Madrid, a excepción de Llorente dentro de su área. Y es extraño ver que Roberto no se incorpora al... Va a haber un cambio en el Barcelona. Va a retirar a Chique Beguiristain y entra a Serna. Serna con el número 14 por Beguiristain cuando se va a efectuar el lanzamiento de la falta. Lo que ha dado tiempo a que Roberto sí se incorpore a intentar el remate en esta falta porque es un hombre que domina muy bien el juego a él. Koeman al lanzamiento. El balón muy pasado hacia Soler. De nuevo el centro de Soler pero ahora toda la ventaja es de Gullo. Serna que... Vamos a ver si viene a ocuparse del marcaje de Llorente para no obligar a Roberto a jugar prácticamente de mesa izquierda. Pero parece ser que no. No, parece ser que Serna se va a ocupar por la primera posición que ha ocupado del marcaje individual de Hugo Sánchez. Y Aloysio ha pasado a ocupar la zona de lateral derecho quizá porque los últimos ataques del Real Madrid han sido en esta banda izquierda. Y es posible que Johan Cruyff haya pensado en poner un tapón en esta banda derecha. Lo que me sorprende un tanto es que en esa banda, en donde está el balón precisamente ahora, esté Roberto encargándose de marcar a Paco Llorente. Está bien fuera de juego Aldana. Es que eso se ha producido porque Roberto estaba emparejado con Michel y al marchar Michel pues Roberto prácticamente se ha quedado con él. Lo que le va a obligar casi a jugar de defensa izquierda. Sí, aunque ahí siempre pueden cambiar esa posición con Solé, ¿no? Pero da la sensación de que Solé va a adquirir una mayor responsabilidad ofensiva que Roberto en este momento. Vaquero con el balón. Le envió mal hacia Solé, le ha cortado Chendo. Saque de banda para el Barcelona. Laudrup. Buhmann. Buhmann para Aloisio. El centro de Aloisio también muy mal. Sale Schuster. Lanza a Hugo Sánchez. No va a llegar y es saque de banda. Balón para el Barcelona. La verdad es que este segundo tiempo se parece bastante poco al primero. Sí. En cuanto a calidad de juego. Y calidad de juego y también de intensidad. El primer tiempo ha sido a un ritmo mucho mayor. También el cansancio habrá hecho un poco de mella en los jugadores porque el ritmo del primer tiempo ha sido muy fuerte. Pero efectivamente me quedo de largo con el primer tiempo. Cuando Roberto trataba de llevarse ese balón ha cortado Llorente pero el árbitro de juego de línea indica que es balón para el Madrid. Ruggeri y Salinas cortó Salinas. Laudrup. Laudrup para Vaquero. Llega ante Sanchis. Se lleva Chendo y Schuster. Gordillo. Laudrup. Eusebio. A Loisio. Roberto. Laudrup. 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 Laudrup quiso jugar con Vaquero y ha cortado Hierro. El lanzamiento hacia Gordillo. No controla. Saque de banda para el Barcelona. Minuto 27 del segundo tiempo y sigue el empate a uno. Salinas. Buscando profundizar por ahí pero siempre es una buena ayuda, una magnífica ayuda para Ruggeri el apoyo de Gordillo. Schuster. Aldana. Aldana que siempre en velocidad. Ha ganado a Koeman y están fuera de juego Hugo Sancho. Fuera de juego. Ahí vemos de nuevo la acción de fuera de juego. Y en el contraataque del Barcelona el balón que finalmente ha terminado en las manos de Bullo. Schuster. Ruggeri. Ruggeri hacia Martín Vázquez. Que bien se ha llevado ese balón ahí Martín Vázquez. Corta Serna. Koeman. Eusebio. Vaquero. Vaquero. Laudrup. El disparo de Laudrup. Lo cortó Aldana. Llorente. Laudrup corriendo con él. Se ha ido de Laudrup. Roberto y Llorente. Sigue el jugador del Madrid con el balón. Martín Vázquez. Le hizo falta a Koeman. Aplicó la ley de la ventaja a Urizar. El disparo fuera. Sí, la aplicación de la ley de la ventaja ha estado bien. Martín Vázquez ha dudado un momento. Si lanzar a puerta o aquí. En la imagen no se ve pero en la izquierda estaba Hugo Sánchez. Pero quizá a causa del trompincón que había sufrido anteriormente ha perdido fuerza para el disparo. Minuto 29 del segundo tiempo sigue el empate a uno en el marcador. Alex Sanko para Laudrup. Ha despejado hierro. Roberto. Eusebio. Koeman. Salinas. Salinas. Eusebio. Y penalti. Penalti de Martín Vázquez a Eusebio. Ha señalado el penalti. La zancadilla de Martín Vázquez a Eusebio a los 29 minutos y medio. Vamos a ver la jugada. La entrada de Eusebio. Es fuera del área. En mi opinión me da la sensación de que es fuera del área. La anterior toma era mejor. La volveremos a ver. Pero en mi opinión cuando la zancadilla es clara. Pero a mí me da la sensación de que es fuera del área. Va a lanzar Koeman a la media hora del segundo tiempo. Bullo bajo los palos. Koeman al lanzamiento. Y gol. Segundo gol del Barcelona. Marcado por Koeman a los 30 minutos. El segundo gol del Barcelona. Ahí lo vemos de nuevo a los 30 minutos de este segundo tiempo. Prácticamente igual que hizo Hugo Sánchez en esta misma portería. Engañó a Bullo. Y ha conseguido situar el marcador en 2 a 1 para el Barça. Quedan todavía 14 minutos ahora. 14 minutos intensos, emocionantes de este Barça-Real Madrid. Que se ha colocado ahora con el marcador 2 a 1 favorable a los locales. Se ha ido Martín Vázquez. Martín Vázquez y Koeman. Que ha retrasado a su bizarreta ante la peligrosa llegada de Hugo Sánchez. Vamos a ver ahora la actitud del Madrid. Y también cómo responde el Barça ante esta situación del marcador. Vamos a ver, me indica Jorge de la Riva. Ahí vamos a ver exactamente la falta. Y Martín Vázquez nunca entra en el área. Nunca apoya su pierna dentro del área, efectivamente. Salinas, Laudrup. Laudrup de nuevo para Salinas. Llega al palo. Qué magnífica jugada, qué bonito entre Laudrup y Salinas. Seguro que a partir de ahora, como les decíamos, vamos a vivir un tiempo de juego interesantísimo. Interesantísimo porque el Madrid va a intentar el empate y el Barcelona. Ahí hemos visto que ha tenido esta gran oportunidad a los 32 minutos. Dos túneles seguidos. Primero de Salinas a Ruggeri y Laudrup otra vez para devolverle a Salinas la pelota. Creo que han sido dos jugadas preciosas porque es fácil o relativamente fácil hacer un túnel en el regate. Pero no es nada fácil hacer un pase a través de un túnel. No llegó Serna. El balón lo dejó Hugo Sánchez. Ha despejado a Lesanco, Ruggeri y Salinas. Soler, Vaquero. Vaquero de nuevo para Soler. Ha cortado Hierro. Hierro, Llorente. Buscando a profundidad por esa banda derecha, Llorente. Ha llevado... Primer córner de este segundo tiempo favorable al Madrid. Va a sacar Martín Vázquez. Laudrup y Salinas con Aloysio en el contraataque. Continúa Laudrup. Ha regatado a Schuster, Aloysio. El disparo de Aloysio fuera. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento del brasileño. Que sale ligeramente desviado. 34 minutos. 11 para el final. El público ahora sí entregado a su equipo. Que ha dado la vuelta al partido. Pero el Madrid que no se entrega. Y que todavía en estos 11 minutos. Va a intentar conseguir el empate. Sánchez. Sánchez, Chendo. Chendo, Llorente y Roberto. Su marcador ahí. Implacable. Alezhanco, Koeman. De nuevo Alezhanco. Roberto. Roberto, Vaquero. Koeman. Koeman para Serna. Eusebio. Serna. Serna en una gran acción individual. Finalmente se lleva el balón a Aloysio. Schuster frente a él. El centro se le fue a Aloysio. Saque de puerta. Va a sacar a Bullo. Hacia Hugo Sánchez. Alezhanco. Cordillo. Al que está tratando de cerrar ahí. Aloysio. Saque de banda balón para el Barcelona. Se ven a Toschak indicando a algunos de sus hombres que se adelanten en ese gesto. Cuando Serna ha jugado para su bizarreta. Hierro ha cortado. A Alezhanco. Y falta. Favorable al Madrid. Va a sacar hierro. Deja para Schuster. Schuster hacia Hugo Sánchez. Controló el mexicano. Para Llorente. Y se lleva. Llegó muy forzado Llorente. Se ha llevado muy bien a Alezhanco. Que juega para Laudrup. Caudrup. Caudrup. Demasiado fuerte. Ese intento de jugar con Soler. Roberto. Y Llorente. El balón finalmente para Aldana. Y cortó en falta a Alezhanco. Treinta y siete minutos. Ocho para el final. Dos a uno para el Barcelona. Cuando la falta es favorable al Madrid. Y también es una posición bastante, aunque está bastante escorado hacia el ángulo del área grande. Es una buena posición para el intento de Hugo Sánchez en cuanto al lanzamiento directo. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Ahí va el lanzamiento. Y ha parado su bizarreta. En el ángulo que le dejaba libre la barrera. Cuando Soler... Ahí vemos de nuevo el lanzamiento. Como paró bien su bizarreta al lanzamiento mexicano. Y de nuevo Bullo ha salvado el gol a pies de Julio Salinas. Ha salvado Bullo el gol cuando Vaquero le había dejado ese balón a Julio Salinas. Que minutos más emocionantes, más bonitos de partido este último cuarto de hora. Con el Madrid volcado en busca del empate. Y el Barcelona aprovechándose de los huecos que dejan ahora sí los madridistas. Salinas. Que marcó el primer gol del Barça pero que luego no ha sabido aprovechar las dos oportunidades que ha tenido ante el guardameta del Madrid. Ha cortado Eusebio. Salinas. Salinas con Ruggeri. Ahora mal. Sanchis. Sanchis para Hierro. Continúa Hierro. A pies de Aldana. Coeman frente a él. Gordillo y Aloisio. Llorente. Gordillo. Llorente en buena posición. Frente a Lesanco. Llorente. Fuera. Qué bonita. Qué bonita ahora la jugada de Llorente. Qué magníficos minutos, ¿eh? Pues sí. La intensidad que se había perdido de partido a raíz del segundo gol del Barcelona. Se están sucediendo las jugadas de peligro en una portería y otra. Y además con una excelente calidad como esta de Llorente. que, bueno, ha querido sorprender un poco. Un poco parecido. Pero Zurizareta, aparte de cubrir bien, el disparo de Llorente ha ido fuera. Estamos viviendo, creo que unos momentos, francamente, muy buenos entre dos equipos que no se resigna uno ni a ganar por la mínima ni el otro lógicamente a perder. Estamos en los últimos cinco minutos de partido, más lo que puede añadir Urizar, aunque en este segundo tiempo se ha perdido menos tiempo que en el primero. Al Madrid. Llorente y Roberto. De nuevo falta favorable al Madrid. No ha controlado y el... Ahí vemos como el golpeo del balón de Martín Vázquez no le ha sentado bien a José Mari Vaquero. Ahí le recrimina y se empujan. Salinas y Ruggeri. Corre Bullo. A por el balón. Bullo, Ruggeri. Sanchis. Hierro, lanzamiento a Chendon, fuera de juego. No se mueve nadie de su asiento. A pesar de que quedan cuatro minutos para el final del... ...todo... ...2 a 1 favorable al Barcelona. El segundo gol al transformar Coema en el penalti. Concluye. Ha dado un... ...se balón José Mari Vaquero. Salinas. Ha cortado Ruggeri. El balón se lo lleva Aldana. Aldana. Centro chuz. Pero luego la pelota se ha ido fuera de banda. Favorable al Barcelona. Sacó Serna para Aloysio. Ha cortado Martín Vázquez. Eusebio Mano. Dos minutos. Cuando Llorente ha llegado a ese balón... ...la confianza... ...de Alessanco... ...pudo costarle cara al Barcelona. Porque la velocidad de Llorente... ...salió a relucir en ese momento. Ahí vemos de nuevo la jugada. Alessanco pensó que se iría por la línea de fondo... ...pero no fue así. El Madrid. Ruggeri. Ruggeri. Vaquero. Vaquero. Laudrup. Serna. Aguantando la posesión del balón. En el Barcelona. Y la falta. Que le ha hecho ya. Laudrup. Laudrup. Magnífico. Muy bien ha pasado ahí. Soler para Aloysio, vamos a ver si llega el brasileño, Eusebio, Soler. Salinas con Gordillo, se ha ido muy bien Salinas, continúa profundizando y penalti, ahora pareció bastante más claro. Efectivamente, yo creo que le agarró Ruggeri, Sanco creyó que iba a llegar Bullo y... Fuió ahí Ruggeri, ahí dejó pasar leyendo que eso y ahí observen como... Penalti ha salido... Sobre el delantero del Barça... Minuto ya 46 del segundo tiempo... Va a lanzar Koeman... Y le engañó... Por el otro lado Koeman ha marcado a los 46 minutos el 3 a 1. Está indicando el árbitro que hay que repetir el penalti. Vale... Pero habían entrado... Área... Puyo con... Al otro lado... Koeman, que con 5 goles, es el máximo goleador del Barcelona. Y segundo de la liga tras Hugo Sánchez, que con el de hoy se ha puesto con 6. Sí, pero... Si no recuerdo mal, creo que los 5 han sido el penalti. Y el día de los Asuna, en el 4 a 1... Y el quinto fue contra el Castellón, aquí en el Camp Nou, también de penalti. Ya el Madrid... No lo intenta... Ahí lo vemos... Como Schuster... Prácticamente no... Parece como si no quisiera pasar de medio campo... Es una actitud... Tarjeta amarilla... La verdad... En esta ocasión tiene razón. Es decir... El árbitro tiene la potestad de que aunque esté la pelota en juego... En una actitud que no sea... Legal... Es decir, que no sea con intención de... De jugar... Que no sea... O sea, que sea tan descarado... En el sentido de... De no perder tiempo... Barcelona... Tiene... El fútbol... El fútbol... Raja... El fútbol... Del fútbol... Seguirá protestando... Le ha expulsado... Tarjeta roja... La expulsión de Schuster a los 49 minutos de este segundo. Protesta como el árbitro de Franco contra la portería del Real Madrid. Juego ya, minuto 50. Con el marcador de Barcelona, el final del partido. Barcelona, un partido muy intenso y muy bonito. Con aquellas dos jugadas, los dos más claros, uno señalado y el otro no. ...la última acción curiosa. ...de todo, ¿no? El Real Madrid se ha aproximado con... ...la última acción curiosa.